Yo sé que te vuelves loca, que se acelera tu sangre. Que se acelera tu sangre, yo sé que te vuelves loca, que se acelera tu sangre, queriendo huirte tu buena, cuando paso por tu calle, queriendo huirte tu buena, cuando paso por tu calle. Quémate conmigo, que es la misma buena, anda, atrévete, rompe el desengaño, que vive en poder. ¡Ole, ole! ¡Ole! 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 ¡Ole, ole! Muchísimas gracias.